estoy seguro de que has visto vídeos de este tipo en la pandemia y más en eeuu estuvo de moda pintar o personalizar los termos hydroflask tenía uno verde pero lo perdí así que mi novia me regaló uno y lo voy a personalizar con un diseño increíble lo que me gusta es que es completamente negro y el diseño es este lo sé lo sé es un boceto rápido y no tiene muchos detalles pero es sólo para transferirlo a la botella lo haré con papel carbón y una pluma no se ve también pero espera al final que estoy seguro te encantará el resultado ahora sea pintar y lo haré con el óleo pinturas como ésta me toman días terminarlas y siempre es bueno ver una película o tener algo que tomar o comer ya que como tiene detalles muy pequeños necesito un pincel muy fino y muchísima muchísima paciencia y precisión para hacer cada detalle es uno de los trabajos que más me ha encantado hacer quedó increíble realizó un diseño más en la parte de atrás si quieres verlo obviamente estarán